Esta conferencia comenzará a grabarse. Soy abogado y perito especializado en terminalística. El día de hoy vamos a hablar de los principios científicos de esta ciencia que prácticamente, según nuestra normativa, son siete, pero en algunos textos, bibliografía internacional, he visto que consignan hasta doce. Sin embargo, estas siete son las esenciales para poder ejecutar o realizar un trabajo pericial idóneo. Bien, entonces, dentro de los dos primeros, ¿por qué los he mencionado juntos? Porque a mi criterio estos van relacionados o van juntos. Es decir, dentro del principio de uso, indica que para la comisión de un hecho delictuoso siempre se va a requerir la utilización de un objeto. Este objeto va a tener la denominación de medio o agente vulnerante. Este medio o agente vulnerante, al momento que se va a emplear, va a poder realizar un resultado. Y este resultado va a guardar estrecha relación con este medio u objeto. Entonces, acá podemos apreciar que en el principio de uso se van a especificar o considerar los elementos o factores que tenemos, el mecánico, biológico, físico, químico y psicológico. Cuando hablamos de medios mecánicos, es cuando se va a requerir el empleo de un objeto con una fuerza mecánica. Es decir, va a requerir el impulso normalmente de la fuerza de la persona. Entonces, puede ser con cualquier objeto contundente, ya sea con piedras, palos, puede ser con un arma blanca, hasta con un arma de fuego, porque va a requerir de la fuerza mecánica de la presión del disparador o gatillo, como normalmente lo conocen algunas personas. Entonces, es decir, que nosotros indicamos que cuando se va, con el principio de uso, se va a emplear algo, va a obtener un resultado, que es el segundo principio de producción. Acá podemos ver que estas características van a estar relacionadas. Es decir, cuando se utiliza una piedra, va a obtener ruptura de huesos, tejidos, contusiones. Con las armas de fuego, sus características van a ser muy particulares, ya sean de corta o larga distancia. Lo mismo con un arma blanca. Entonces, acá, si nosotros observamos, vamos a poder apreciar la ruptura de la zona ósea con la piedra. Acá vemos la piedra que presenta adherencias hemáticas que se ha utilizado o se ha empleado en este homicidio. Con las armas de fuego, se pueden apreciar acá los orificios por PAF presentadas en el obseso. Y con un arma blanca, acá, podemos apreciar el corte que se ha generado, característica de un arma blanca de una sola hoja. Cuando el arma blanca tiene doble hoja, por ambos lados, entonces, el corte ya no va a ser, cuando se ingresa el cuerpo, va a tener una característica particular, que va a ser en forma de rombo. Entonces, vuelvo a repetir, cuando una persona utiliza estos elementos u objetos vulnerantes o medios vulnerantes, va a obtener un resultado. Segundo factor o elemento, tenemos los biológicos. Entonces, acá, cuando uno usa un elemento o factor biológico, puede ser mediante el empleo de algún virus, bacteria, hoy en día que estamos con esto del coronavirus, entonces, podemos apreciar que se puede transmitir de vía oral, respiratoria, ocular, o también mediante inyecciones o adherencias a veces a la dermis o a la piel. En el factor físico, tenemos el empleo de radiación, calor, que es para incendios mayormente, también radiaciones. Entonces, cada una de estas va a arrojar características particulares. Si bien es cierto, se van a clasificar todas dentro de las físicas, pero cuando es por un incendio, va a tener pérdida de las capas superiores de la piel, es decir, de la epidermis, según el grado, puede llegar hasta la hipodermis. En el tema de la electricidad, el cuerpo va a servir como un conducto y, por lo tanto, va a tener una explosión en la piel, que va a ser el desfogue por donde va a salir el conducto de electricidad. La radiación va a generar efectos degenerativos dentro de la salud de las personas. Cuando hablamos de elementos o factores químicos, tenemos el empleo de venenos, drogas, gases. En estos elementos van a poder visualizarse características particulares, ya sea espuma en la boca, de repente dilatación de esfínteres, en el exceso de drogas, igualmente van a tener, de repente, paros cardíacos, entre otras. Y, por último, el elemento psicológico. Este elemento ha sido recientemente incluido dentro del principio de uso, en razón a que antes solamente se consideraban los cuatro primeros. Este elemento o factor psicológico se refiere a hostigamientos, violencia, burlas, ahora que está de modo el bullying, y en su mayoría tiene la finalidad de generar una manipulación de la persona, resquebrajar su voluntad. Obviamente que estos elementos psicológicos van a generar en la persona graves consecuencias en su salud mental. Ah, me olvidaba. Acá en la parte psicológica, también, si es que no vamos para el campo penal, podría considerarse como también un hostigamiento al suicidio, que está debidamente penalizado. Cuando hablamos de los siguientes principios, de los dos siguientes, es decir, el tercero y el cuarto, se habla del principio de intercambio y el principio de correspondencia de características. Estos principios también van a tener particularidades que van a relacionarse una con la otra. ¿Cómo así? El principio de intercambio es un principio generado por uno de los padres de la criminalística, fue Edmund Lockhart, y él indicaba que cuando dos cosas entran en contacto, siempre van a tener la transferencia de algún tipo de material, o algún tipo de elementos. Pero, esto se podría decir, o analizar, o interpretar, que solamente es en macro, en términos generales. Es decir, cuando una persona toca un objeto, va a quedar, ¿qué cosa? Sus huellas. Entonces, uno analiza la superficie y va a observar huellas. Sin embargo, cuando utiliza la correspondencia de características, se van a percatar que es diferente, porque cuando entran dos cuerpos en contacto, van a dejar impresos características particulares de factor identificatorio. Entonces, si es que nosotros nos vamos al ejemplo anterior, podemos apreciar que una impresión dactilar, en el principio de intercambio, uno va a dejar las impresiones dactilares, pero, con la correspondencia de características, va a relacionar con la persona, dentro de todo el universo de seres humanos del mundo, va a identificar. Entonces, este principio de intercambio, la trípode, o los tres elementos que considera Edmund Lockhart, primero, es entre el victimario, la víctima y la escena. En que el victimario va a tener, al momento de agredir a la víctima, va a generar un intercambio de cualquier elemento, ya sean huellas, depende del tipo de delito, para comenzar. Si es que es por violación sexual, va a dejar más retos seminales, en el caso de la víctima, el victimario, de repente, restos de sangre, serenación vaginal. En el caso, la víctima con la escena va a tener también un intercambio. Producto de la agresión, puede dejar en la escena también restos fluidos propios de ella como persona, sus huellas. Y si es que la escena fuera una escena al aire libre, con campo, o de repente, está en el mismo lugar cerrado, puede generar adherencias terrosas, o algún elemento particular de esa escena del crimen. El victimario, de igual forma como la víctima, va a dejar elementos dentro de la escena, y la escena en el victimario. Pero, hoy en día, también se habla de un cuarto elemento, que es el agente vulnerante, o el elemento que se va a emplear para cometer el hecho delictivo. Entonces, el victimario, al utilizar el agente vulnerante, va a dejar algo. Puede dejar su huella, puede dejar de repente su abrasión, saliva. Obviamente que el agente vulnerante también puede dejar algún elemento dentro del victimario. Y obviamente que este agente vulnerante va a dejar elementos en la víctima, y viceversa. En algunos casos particulares, el agente vulnerante también va a dejar elementos en la escena del crimen, y viceversa. Siempre y cuando el agente se encuentre en la escena. Porque en muchas ocasiones, el victimario se lleva al agente vulnerante, y no la deja en la escena del crimen. Entonces, cuando hablamos del principio de intercambio, y correspondencia de características, como había mencionado, y puesto como ejemplo, la persona, cuando toca un objeto, como se puede ver acá en imágenes, va a dejar sus huellas. Acá están. Entonces, uno, si es que las observa, hasta ahí, simplemente va a determinar que fueron, obviamente, manipuladas o tocadas por una persona, pero se habla en macro, por principio de intercambio. Pero, al homologarlas con las impresiones dactilares del sospechoso, ubicando los puntos característicos, por decir, acá hay un punto característico, acá tenemos otro, acá tenemos una ubicada, punto, una abrupta, y así sucesivamente. ¿Entonces? ¿Qué se va a determinar con eso? Que esta huella encontrada, esta huella que hay encontradas en la escena del crimen, van a pertenecer a esa persona. Otro ejemplo sería con el ADN, cuando uno en la escena del crimen va a realizar el análisis, va a encontrar restos semáticos, si bien es cierto el estudio de la biología forense tiene dos elementos, lo que es el reconstructivo mediante las manchas hemáticas en la escena del crimen para reconstruir la forma y circunstancia cómo se desarrollaron las cosas, también tenemos lo que es el factor identificativo. Entonces, acá, en la escena del crimen, si bien es cierto van a ser por efectos reconstructivos, pero estas muestras van a ser recogidas. Entonces, si uno encuentra esto en la escena del crimen, tú tienes el indicativo de que se encontró en el lugar sangre. ¿Y por qué creen que está marcado cada, cada, bueno, está en forma de charco, ¿no? Un charco, impregnaciones. Entonces, estas manchas de sangre, cada uno tiene un señalizador para que se tomen muestras de cada una de ellas y poder determinar si es que en la escena se contó con un agraviado, dos agraviados, o de repente el autor del hecho también puede estar herido y por lo tanto se va a encontrar en la escena del crimen dos tipos de sangre diferentes. Por lo tanto, con la correspondencia de características se va a homologar con el ADN de los sospechosos y por lo tanto determinar si es que la persona estuvo ahí presente. Siguiente, tenemos los últimos tres que es el principio de probabilidad de reconstrucción y desarteza. El de probabilidad normalmente va a servirle al pesquisa o al perito para formular sus hipótesis, es decir, plantearse posibles formas y circunstancias como se suscitaron los hechos y poder ir descartando conforme van avanzando sus investigaciones o van corroborando o desvirtuando los hechos. Luego tenemos el principio de reconstrucción. El principio de reconstrucción es cuando se va a reconstruir conceptualmente cómo sucedieron los hechos, pero esto de acá también es aplicable a en los laboratorios como vamos a ver. Y luego tenemos el principio de certeza que va a identificar el medio o el agente vulnerante según sus características cualitativas, cuantitativas y obviamente comparativas. Es decir, se va a tener la certeza que esa persona o ese objeto participaron en la en el hecho que se está investigando. entonces acá tenemos el principio de probabilidad y si es que nosotros visualizamos es probable que en esta escena del crimen se utilizó proyectiles múltiples, es decir, una escopeta o trampera por los perdigones y no uno de proyectiles únicos como si fue en el segundo caso. Solamente tiene un orificio. entonces acá tenemos dos casquillos y acá el principio de probabilidad que nos indica de que en la escena del crimen no se utilizó una sola arma de fuego sino dos porque al ser homologados entre sí estos no van a corresponder como se puede ver en las micro lesiones dejadas por las armas de fuego. Acá tenemos el principio de reconstrucción cuando hablamos del principio de reconstrucción jóvenes podemos apreciar que esta es la primera etapa yo particularmente lo divido en dos etapas este principio primero en el laboratorio o en los estudios experimentales que va a ser el perito que va a ser el perito va a comenzar a recrear los elementos mejor dicho la el empleo de objetos similares a las que se encontró en las escenas del crimen o que puedan reproducir los efectos encontrados en escenas del crimen para poder realizar una reconstrucción entonces acá podemos apreciar que se tiene un maniquí y según las trayectorias como se puede observar acá es para determinar de donde se realizaron los disparos según las trayectorias entonces esto de acá que va a ser el perito reconstruir lo mismo para en esta imagen en esta imagen para los orificios que se pueden visualizar en este extremo que lo que va a ser el perito en algunos casos si decías saber una distancia exacta va a tener que no dispararle a un carro obviamente pero si algún objeto de determinada distancia para poder reproducir las ubicaciones exactas de estos proyectiles múltiples obviamente con cartuchos que tienen la misma el mismo diámetro para que pueda tener esas características lo mismo va a pasar con los proyectiles túnicos por eso es que para los que son amantes de CSI habrán podido ver que en las escenas en esa serie que hacen los peritos agarran un maniquí y lo comienzan a golpear y luego le toman fotografías y las comparan con las encontradas en la escena del crimen en algunos casos también con disparos con de repente puñaladas que pueden realizar entonces todo esto aboca a la primera etapa del principio de reconstrucción la segunda etapa tiene que ver ya con la reconstrucción que se va a dar a nivel procesal entonces procesalmente que es lo que se va a hacer van a realizarse las comparaciones dentro de las la comparación de las manifestaciones declaraciones así como de las pericias para poder contrastarlas una vez que se van a contrastar que se va a hacer se va a reproducir literalmente la forma y circunstancia de cómo se realizaron los hechos a estos jóvenes esta diligencia de reconstrucción se puede ordenar en la etapa fiscal o judicial y obviamente va a atender o va a estar amparado con un decreto supremo 10 2018 en la que indica un protocolo de reconstrucción de los hechos que ahora estamos con el nuevo código por eso del penal si tienen que cumplir con determinadas normativas para que no puedan ser impugnadas en el proceso luego tenemos el principio de certeza el principio de certeza como había mencionado anteriormente al tener el estudio de ya sea de forma cuantitativa cualitativa y comparativa se va a tener que dar un pronunciamiento sobre la misma por decir acá en un arma de fuego un arma de fuego como había indicado en anteriores tutoriales va en pistola sobre todo va a tener tres formas de identificarla uno en los proyectiles que tenemos acá mediante la homologación de líneas helicoidales correcto si nosotros podemos ver acá tiene en la imagen en el medio una línea esta línea va a dividir entre este proyectil incriminado como podemos ver acá está con adherencias pardo rojizas y en este lado está limpio es decir esta fue obtenida con un disparo experimental y este es el incriminado al homologarlas las líneas helicoidales coinciden es decir que con esta arma de fuego se realizó el disparo homicida porque se encontró el proyectil en el cadáver asimismo en la escena del crimen se va a encontrar el casquillo en el casquillo se va a hacer la homologación también del disparo experimental encontrada u obtenida por el disparo experimental con esta arma de fuego se va a obtener el experimental y se va a homologar con el incriminado recogido en la escena a su vez también se van a homologar no solamente las microlesiones dejadas acá en la cápsula iniciadora o en el fulminante sino también se va a realizar la homologación de la uña extractor entonces acá podemos apreciar que en la primera imagen si coinciden en la segunda imagen no coinciden y en la tercera tampoco coinciden por las lesiones microlesiones dejadas que diga la cápsula iniciadora entonces jóvenes estos son ejemplos nada más porque si con esta arma de fuego se hubiera obtenido un experimental de este magnitud obviamente que los tres tienen que ser coincidentes el principio de certeza también va a atender no solamente para balística sino también para otro tipo de elementos por decir acá en esta arma blanca se van a obtener en el mango lo que es las huellas obtenidas mediante la aplicación de reactivos estas se van a homologar con las de el sospechoso y si es que guardan relación obviamente que estamos hablando de un resultado positivo es decir que esa persona empuñó el arma y por lo tanto ha cometido el hecho delictuoso a no ser que demuestre lo contrario que solamente cogió el arma después de que se cometió el hecho y va a tener que fundamentarlo con otros elementos de investigación bueno jóvenes hasta ahí hemos llegado a lo que se le denomina los principios científicos de la criminalística si tuvieran alguna duda alguna pregunta algo que no quedó claro estaré gustoso en responderles bueno creo que todo quedó claro bueno mi nombre es Javier Reina de la Cruz soy abogado perito oficializado en criminalística ahí tienen mis datos soy miembro del estudio jurídico criminalístico forense y si tuvieran alguna duda futuro pueden escribirnos en nuestro correo institucional y seguirnos para futuros videos tutoriales dentro de nuestras redes sociales ha sido un gusto compartir con ustedes conocimientos muy agradecido a CD Forense por permitirme la oportunidad de comunicarme mediante estos tutoriales con sus personas y sobre todo a ustedes por tomarse el tiempo de escucharnos en estas clases muy agradecido muy buenas noches y Gracias por ver el video.